Bueno, ahora sí, Grenda, seguimos esto, está lista, te toca Grenda, nos fuimos, vamos arriba, te toca Grenda, si te toca, Grenda sin presión, sin presión, pero mi amiga María necesita los 200 dólares de San Lorenzo, yo quiero que se lo lleve, dale, mejor no miro para arriba, suavecito, suave, despacito, ahí está, muy bien, muy bien, Grenda sabe, muy bien, suave, suave, despacito, papi, ay, ay, abajo, abajo, ese, arriba, ajá, esto, esto, Grenda, esto ahora es que se pone bueno, ay Dios mío, ahora es que esto se pone bueno, se pone interesante, dale Jorge, dale con los deditos, dale con los deditos, ahí está, dale Jorge, viene, ahí está, ay, eso, eh, dale Grenda, te toca, ¿cuál? este, este, dale Grenda, mira, mirala aquí, ¿cuál? yo creo que este no, este se cae, este está duro, ese no va a salir, Grenda, dale, dale un cantazo bastante fuerte, ¿en serio? sí, sin pena, sin pena, ahí va, ahí va, dale por el otro ladito, ahí, ahí está, dale, Grenda, que va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, ahí está, ahí está Grenda Rivera, señores y señores, Grenda, dale un cantacito ahí, Grenda, dale, dale, que se fue, se fue, se fue, Jorge, 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 está intenso esto, dale, Jorge, te toca, dale, Jorge, se fue, ahí está, dale, Jorge, se fue, ahí está, por favor no se lleven camarones, pero dale, Grenda, eso es, se puso agresivo, Jorge, este, este, cuido, Jorge, Jorge, te toca, te toca, Jorge, esto está interesante, mira, Jorge, mira, se nos baila ahora, tienes un micrófono puerto, te ha abierto, te ha abierto, si, ok, papi, compórtate, qué dijo, dale, 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 no, 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 está la direta, está la direta, allá, la güira, la güira, ese, 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 ahí, 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 dale, te toca, papi, pero papi, ay, Dios, ahí está, dale, Grenda, mira, Grenda, mírala aquí, mírala aquí, solito, dale, suave, sin pena, dale, este está a punto de caerse, este está a punto de caerse, Jorge, te toca, papi, Grenda, mirálo aquí, suavecito, Grenda, ah, mirálo aquí, mirálo aquí, mirálo aquí, Grenda, se va a caer, se va a caer, suavecito, Grenda, suavecito, dale, bueno, no, suavecito, 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 Grenda, por la punta, por la punta, por la punta, por allá, por la punta, papi, ahí, ahí, va bien, va bien, va bien, va bien, suave, 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 Grenda, suave, suave Suavecito Ahí está, está viva Esto está interesante ahora Esto está interesante, Jorge Suave Grenda ganó Ganó, mi amiga, venga para acá, María María, felicidades Esto maestro Brenda, ven acá Ven acá un momentito Mira Usted se está quedando allá en un refugio En Huarca Desde que, vente para acá conmigo, vente para hablar Desde que, desde que día usted se está quedando en el refugio Del día 10 Desde el día 10 de este mes de enero El 10 y hoy estamos a qué, a 7 Llevamos ya un mes en el refugio Sí Es difícil Me imagino que es sumamente difícil ¿Y estás allá con tu mamá? Mis primas y mis amistades ¿Y en qué refugio es de Iguánica? Reparto o hace ¿Reparto o hace? Sí Y tu mamá, me imagino que obviamente es mayor Eh, 59 Y tu papá Y lo están tratando allá No más bien Qué bueno Pero me imagino Y yo sé Porque fuimos, estuvimos allá El agua es difícil O sea La luz En donde duerme En un catre En un catre Mira Brenda Lo que pasa es Que yo le dije a Jorge Que está ahí Que fue Mi colaborador Que él perdiera Para que mi amiga se ganara María se ganara 200 pesos Porque yo quería que tú te llevara 200 dólares Está bien Gracias Y todo va a estar bien Igual Entonces ven para acá Porque tenemos unos regalos Para mi amiga Grenda y Jorge Jorge y Grenda Gracias por haber estado aquí con nosotros Gracias por haber colaborado con nosotros Gracias a nuestros amigos de Goldenberry Que tenemos ahí el regalito para Jorge Y para Grenda 6, 6, 2, 4, 5, 6, 9 Goldenberry Lo recibimos Y si me permiten Brenda Sí Lo comparto contigo Ahí está Gracias A no poner los compañeros De tal en la noticia Jorge, gracias Y entonces No llores mi amor No llores Mira No llores que lo mejor está por venir Brenda Y quiero que sepas Tú y todo el área sur Y Jorge y Grenda Y están con nosotros Que nosotros Telemundo La familia de Puerto Rico gana Quiero que sepas Que estamos con ustedes Y no vamos a dejarlos solos ¿Ok? Así que sabemos que estás en un catre ahora mismo Y sé Puede ser lo difícil Los mosquitos El agua La luz Ver a tu mamá Incómoda A los padres A la familia Ver los nenes por ahí corriendo con calor Yo sé que es sumamente difícil Pero yo sé que papá Dios Va a hacer que todo Vuelva a la normalidad Y ustedes estén bien ¿Está bien? Y entonces Yo tenía un dinerito por ahí Que es para la gente del sur Voy por aquí Quédate por ahí Yo vengo rápido 3, 2 3, 2 3, 1, 7 De esta parte de que tenemos aquí Brenda Muchas felicidades Gracias por haber estado con nosotros Son 200 dólares Gracias Gracias José Gracias 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 María Felicidades Gracias Y continuamos ahora Me dicen que está Tatín por ahí Pero sumamente Jorge y Brenda Yo sé que están con nosotros Que la gente del área sur Sepa que nosotros La gran familia de Telemundo No los va a dejar No se nos ha olvidado Nosotros volvemos ya Si Dios quiere Ya esta semana para allá Telemundo tiene una campaña Enamórate del sur Enamórate del sur Para promover Turismo interno Que visitemos Y que respaldemos A los comerciantes De la zona sur Porque tenemos que ya empezar A hacer un cambio de mentalidad Tenemos que enfocarnos En construir En edificar Y tenemos que ayudar Esa economía Que se mueva Y que también los hermanos Que están en refugio Sepan que no están solos Así es Que los visitamos Los apoyamos Gracias Así es Y nuestros amigos Y enamorate del sur Grenda y Jorge Para que nuestros amigos Entiendan lo que es Nosotros vamos a estar Pasando por allá Queremos que la economía Vuelva a surgir En el área sur Porque la están pasando mal Los negocios Obviamente no están vendiendo Porque el público No está yendo Es un problema Además de que Pues la están pasando La están pasando mal El comercio está mal Y nosotros aquí en Telemundo Vamos para allá Vamos a hacer actividades Vamos a hacer eventos Vamos a estar en las actividades En las tiendas Incluso vamos a informar De lo que vayamos Para que la gente se une Si acaso hacer Este caravana Donde estamos Y todas las cositas Seguro Y pueden ir al reparto Oasis Ajá Donde está el refugio Hay en Oasis La laguna ¿Estás en el reparto Oasis? Reparto Oasis Ok ¿Cuántas personas hay ahí ahora mismo? Hay como unas 150 personas ¿Todavía hay 150 personas? Sí Ahí Wow Mira La mamá de la amiga mía Tiene cáncer en el pulmón Y ella está quedando ahí Está quedando ahí Wow Nosotros estamos con ustedes ¿Estás bien? Sí Vamos a una pausa Gracias Grenda Gracias Jorge Este Puerto Rico gana Felicidades mi amor Gracias Con Alex DJ Con ganas ganas Puerto Rico gana Dine Paría Gracias 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 Claro Claro Vamos a tomar las cosas Este me gusta Gracias Gracias